Estás jugando Fingerdash, el último nivel de Geometry Dash, te atascas en él y eres tan persistente que llegas al intento 50.000. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aparte de que estás enfermo, verás que hay cosas que han cambiado, hay decoraciones con anomalías o que directamente no furulan, y en cuanto usas una dashboard tus colores desaparecerán. Además, cuanto más alto el número de intentos, peor será el rendimiento del juego, por eso es recomendable salir y entrar del nivel a cada rato. Esto se debe a que el juego no está programado para que estos valores fueran altos y en consecuencia otros se verían afectados. Para más curiosidades, solo suscríbete.